Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal. Estamos a sábado 30 de enero de 2021 y como cada sábado vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido con las acciones protagonistas del mercado español. Empezamos por el IBEX 35, seguimos por el IBEX Medium Cap y terminamos con el IBEX Small Cap. Así que no os vayáis, que comenzamos. Bien, pues lo primero que me gustaría esta semana es comentaros qué es lo que estamos viendo en el SP500, gráfico mensual. Y bueno, en enero de 2020 vimos una figura de este estilo, luego se perdió los mínimos, eso conllevó una gran corrección. Ahora estamos viendo una figura también de cierta incertidumbre, evidentemente mientras no se pierda los mínimos pues no tendremos confirmación, pero lo quería poner simplemente para que lo vierais. que no se pierda los 3660,33 en el SP porque podríamos tener una figura de vuelta, una figura de giro a negativo. Así que nada, ahora comenzamos directamente con las acciones. Y ahora sí, vamos a analizar las acciones españolas, vamos a empezar con las que más suben esta semana. Tenemos en primer lugar a Farmamar, como podemos ver, pues abrió el pasado martes con un hueco de mercado alcista muy interesante, un hueco de mercado positivo que vino después de la noticia de que la revista Science había indicado que su medicamento, la Pridin, pues que tenía 100 veces más potencia que el render civil para el coronavirus, lo cual pues muy positivo y bueno, pues de cierta manera estábamos siendo anteriormente ciertamente negativos porque cotizaba por debajo de la media. Ahora esto pues empieza a ser algo más positivo. Es cierto que puede haber alguna corrección hacia la media, incluso cerrar el hueco, ya veremos a ver si, qué es lo que pasa de aquí en adelante. Si corregiese hacia esos niveles y después volviese a dar alguna pauta de giro, pues quizás podría ser el inicio de algo mayor. De momento, ha mejorado bastante con este hueco de mercado alcista que ha dejado esta semana Farmamar. Siguiente valor, Naturgy. También, bueno, pues esta semana hemos tenido la noticia de que han ofrecido, han hecho una oferta de OPA por casi el 23% de las acciones de Naturgy. Ahora las dudas es si el gobierno va a permitir que una empresa extranjera pueda, pues, tenerla en participación en un sector que podrían declarar como un sector estratégico. Y bueno, el mercado sí que es cierto que está tratando de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Si el gobierno va a permitir esa fusión. Abrimos con ese hueco de mercado. Eso podría ser simplemente el objetivo ya de haber cumplido, por análisis técnico, un segundo impulso. Esto sería, podemos incluso haber marcado aquí, este sería un primer impulso. Y después, se puede haber cumplido un segundo y ahora veremos si esto es un tercero. Con lo cual también podríamos pensar que se ha cumplido ese tercer impulso alcista con objetivo claramente los 22.64. Y a partir de aquí, bueno, pues, veremos si la OPA sale adelante o no. Normalmente lo que suele ocurrir es que, pues, un mercado en el que hay una OPA, pues, que se pueda mantener durante un buen tiempo lateral hasta ver si sale o si hay, o si no sale adelante, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí yo creo que el pescado ya sí que podría estar prácticamente todo vendido. A pesar de que en el largo plazo, bueno, pues, la tendencia es alcista en Naturgy. Nos vamos a Enagas. Enagas aquí sufriendo enfrentamiento con la media de largo plazo. Es cierto que esta semana sube, pero le ha costado mucho. Además que ha llegado a la media, corrección de nuevo. Aquí comentábamos también semana pasada, ¿no? En Naturgy, que podía estar incluso activando. Poder haber activado un segundo impulso bajista al perder este mínimo. Con lo cual yo tendría bastante precaución aquí. Porque a pesar de que me ha cerrado por debajo, casi que se podía dar por bueno. Es decir, que pérdida del mínimo, impulso posterior para luego volver a corregir. Si volvéis a perder estos mínimos, objetivo teórico 16-14. O sea que hay bastante precaución aquí en este caso en Enagas, lo que está haciendo técnicamente el valor. Nos vamos a las que más caen esta semana. Empezamos por Solaria. Solaria cae esta semana con muchísima fuerza después de una subida vertical. De momento está aguantando bien este soporte, el soporte de los 19-52. Ya veremos a ver si es suficiente. En gráfico mensual, pues tenemos una vela un poco fea, contraria. Con lo cual habría que tener un poquito de precaución todavía. Porque está dejando larga mecha superior. Y eso pues podría conllevar a algo más de presión en los próximos días. Importante que no pierda sobre todo 2-18-05. Si pierde ese nivel sería bastante negativo. Es cierto que aquí en la zona de soporte han dado bastante volumen. Ya veremos a ver si tendría que empezar a generar algún máximo creciente. Antes de plantearse que sea momento de volver a subirse a Solaria. Si uno se quiere subir aquí, pues teniendo en cuenta que el soporte lo tiene bastante cerca a los 18-05. Al menos quizás lo ideal sería ver que los indicadores técnicos nos cruzan al alza. Para plantear que efectivamente ese sea el apoyo definitivo. Pero tengo mis serias dudas todavía en este caso en Solaria si puede corregir más. En cuanto al mercado de la banca. También hemos visto caídas esta semana en Santander. Y atención a que no pierda este soporte gráfico diario. Sobre todo pues en la zona de los 2-41. Estaría activando una divergencia bajista. Eso sería bastante negativo si lo pierde. Y bueno, en el momento tenemos 38,2% de FIBO de todo último tramo en los 2-35. Sería el primer soporte, luego la media y luego en el 61-8 en los 2-0-26. No es descartable que pueda haber algo más de presión en el corto plazo en el Banco Santander. En el caso de Banco Santander, la semana pasada dejó esta resistencia en la zona de los 5-14. Cierta resistencia ahí. Esto incluso puede ser una divergencia bajista al haber perdido este mínimo. Lo cual no sería descartable ver alguna corrección adicional. Tendríamos el 38,2% en el entorno de los 4,34 euros zona de congestión adicional. Y la resistencia los 5,14. Luego tendría soporte en la media y después sobre todo en los 4,11 euros por acción. Compañías del IBEX Medium Cap que han subido esta semana. Tenemos a Fluidra. Fluidra aquí en este caso ha subido mucho ya con anterioridad. Nos había dejado que un hueco bajista que no es demasiado positivo. La vela mensual se muestra cierta sobrecompra allá también. Con lo cual, ¿qué es lo que se podría plantear aquí? Bueno, pues que ha dejado una especie de soporte en los 18,76. Tiene cierta resistencia también en este nivel en los 18,90, en los 19 euros. Aquí hay dos posibilidades. Que supere este máximo de los 20,50 y que active un doble suelo. Que pierda los mínimos y que por tanto hay una corrección adicional. Con lo cual, si se está dentro, pues esta sería una zona a vigilar. 18,76 en el caso de Fluidra. Eurofuts. Bueno, pues esta semana también penalizado. Es cierto que activó una figura de segundo impulso racista teórico con objetivo 20,99 de medio plazo. En el corto plazo, pues bastante presión. Con primer soporte que no debería de perder en los 17,62. En vez de ese nivel, estaría perdiendo el soporte previo a la media. Y sobre todo el que no pudiera perder sería los 16,22. Así que, bueno, pues a ver si a partir de aquí empieza a generar algún máximo creciente de nuevo. Y actúa ese nivel como soporte de verdad. Si lo perdiese, pues podría empezar a ser algo más preocupante. Gestamp, en este caso también es de las que más suben, pero podría estar incluso dejando aquí una especie de, vamos a ponerlo en líneas, no sé si una especie de divergencia también bajista, relativa. De momento, soporte en los 3,63 y sobre todo luego en el 38,2 que estaría en los 3,42. Los indicadores técnicos muestran que podría intentar volver hacia la zona de máximos. Evidentemente está muy cerca, muy lejos de la zona de soporte importante. Para que entre aquí habría que ver alguna corrección a niveles FIBO. Mientras eso no ocurra, pues si se está adentro, vigila el soporte, es que no los pierda. Si se está fuera, pues quizás mejor esperar a ver alguna corrección, a ver si hay alguna corrección fuerte. Laboratorio de Red y Ofred, aquí sí que hay más fortaleza. Dejó un soporte importante en este nivel, en los 3,63 y sería muy interesante si superase a los máximos, 5,23, porque eso nos activaría también un segundo impulso alcista. Con lo cual, bueno, pues a vigilar ese nivel, de momento, pues fuerte. El primer soporte de 4,56, luego los 4,14 y sobre todo el más importante, los 3,63. Más valores, nos vamos a el IBEX Small Cap Duro Felguera, que está haciendo aquí cosas muy interesantes. De momento está intentando atacar los máximos anteriores, 0,84, si lo supera, atención, porque podría activar un segundo impulso alcista, que podría mandar el precio hacia el entorno de los 1,14, así que, bueno, se podría vigilar rupturas, si hay ruptura alguna corrección, y luego después quizás pudiera ser, se pudiera plantear que efectivamente pudiera continuar con el movimiento alcista. Primer soporte, 0,70, luego los 0,61 y sobre todo lo más importante, los 0,50. Así que mejorando algo también en Duro Felguera en el corto plazo. Técnicas reunidas. Tiene activado un segundo impulso alcista, con objetivo 14,70 al haber roto este nivel. Corrección a la zona de la media, eso es interesante, a ver si la media empieza a girar a positivo, y empieza a generar máximos creciente, lo cual sería, pues interesante, incluso en un valor, pues muy volátil, como es técnicas reunidas. Incluso podría ser interesante para tener en cuenta en adelante. Evidentemente, vigilando muy bien el SP500, porque si pierde el SP500 soportes y pierde el IBEX 25 soporte también, podría haber una rastreada a todos los activos. Así que, bueno, de momento, vigilar esos niveles. En el caso de Talgo, bueno, pues estaría dejando una vela que podría ser de vuelta, vela de soporte, una pinbar con larga mecha inferior. Tiene el 61,8 como soporte, el 61, si desde aquí se gira, vuelve a superar la media, supera los 4,04, incluso también podría ser interesante. Es cierto que, por otro lado, tiene cierta divergencia bajista, que normalmente cuando se pierde la divergencia puede ser que pierda niveles, rebote para luego caer más. O sea que no es de las figuras más claras ahora mismo en Talgo. Y por otro lado, OHL, muy mal, perdiendo soportes, 0,53,9. Con lo cual, pues ya se nos quedaría los 0,45 por debajo, que sería el mínimo del mes de marzo de este año 2020. Así que precaución aquí en OHL. Y luego por último, la otra que cae, nueva expresión, compañía del sector textil. Pues bueno, ha hecho un primer, puede ser esto un primer impulso, apoyo en el 61,8, que no pierda este nivel. Que no pierda los 0,49, si los aguante y trate de rebotar, podría generar un segundo impulso exista en el futuro. Pero como pierdas el nivel, 61,8, mal asunto. Muy negativo, porque además está ya cotizando por debajo de la media. Así que esto es lo que tendríamos para esta semana. Espero que os pueda servir. Hasta pronto, buen trading, un saludo. ¡Suscríbete!